La demanda de amparo interpuesta por miembros del Frente de Defensa de Lambayeque en contra de la reelección de congresistas y la bicameralidad no prosperaría, toda vez que este no afectaría a los derechos fundamentales de la población, dijo el abogado Augusto Condor. Como se sabe, los miembros del Frente de Defensa de Lambayeque argumentaron que no se estaría respetando la decisión de la ciudadanía porque el referéndum del 2018 se rechazó esas propuestas. Algunos ciudadanos en la ciudad de Lambayeque han planteado una demanda de elección de amparo en contra, básicamente, de la bicameralidad y de la reelección inmediata de los congresistas y en este caso, ya sé que de los diputados a respecto de esta política, así como el Código Constitucional, indica cuándo procede una acción de amparo, cuándo supone los derechos fundamentales de las personas o derechos conexos. En el presente caso, estamos hablando de una ley constitucional, es decir, una ley que modifica la condición política parte o total. En el presente caso, nosotros consideramos que la vía idónea es la acción de inconstitucionalidad y obviamente tiene otro procedimiento que la acción amparo. ¿Esta acción de inconstitucionalidad la puede presentar un ciudadano común y corriente? Sí, es posible. De acuerdo a nuestro Podio Constitucional Constitucional, es posible, pero siempre y cuando cumplamos algunos requisitos. Es decir, el 0.25% de la población total, es decir, un promedio de 75.000 o 73.000 firmas actualmente, o sea, tenemos que hacer una solicitud y plantear, pero también quienes tienen la iniciativa, los congresistas, el Poder Ejecutivo, para modificar total o parcialmente una condición política. En ese sentido, la vía idónea, a mi criterio, sería la acción de inconstitucionalidad, toda vez que la acción de amparo obviamente contra normas, solamente procede contra normas autoaplicativas, es decir, que son de aplicación inmediata. Pero en el presente caso estamos en una norma etroaplicativa, es decir, tiene que haber realmente un procedimiento especial para la elaboración de esa norma. Una inconstitucionalidad.